Los más de 32.000 trabajadores de la salud en Camagüey transitaron durante el 2021 por un camino difícil, complejo, lleno de obstáculos económicos y epidemiológicos, en medio de una terrible y letal pandemia. Eso sí, no faltó la consagración ni profesionalidad al enfrentar tan humana labor. En la Asamblea Anual de Balanza del Sector, presidida por Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, se debatió con fuerza lo realizado en todos los programas como el de la atención primaria, materno infantil, lucha contra el cáncer, infecciones respiratorias agudas, atención a niños, embarazadas y al adulto mayor. Y claro, en aquellos que fueron afectados por las limitaciones de recursos y factores subjetivos. Transmitir en el nombre del buro provincial del partido, del propio gobierno que está aquí, nuestra felicitación, el respeto que se dio por ustedes, por la disciplina que han mantenido, cómo han sido receptivos ante las críticas. Esos son los cuadros que no hacen falta estos días, cuadros que reconocen que nos equivocamos y demuestren que pueden mejorar, que pueden transformar los problemas. Por supuesto, espacio imprescindible para el férreo combate que se le entabló al coronavirus, con momentos críticos en números de enfermos, fallecidos, tasa de contagio y focos activos, pero que la constancia de entrega junto a una oportuna campaña de vacunación, permiten hoy exhibir cifras más alentadoras. Y eso se debe en gran medida a los sacrificados trabajadores de la salud en el territorio gramontino. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.